Y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente ha tenido una postura mucho más clara y qué bueno sobre el tema del juicio a los expresidentes. Aquí la semana pasada les platicaba yo que el presidente habló durante toda la semana pasada, todos los días se refirió al tema. Habló de la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes de la república como una herramienta democrática en la cual el presidente dijo una y otra y otra vez que él no quería ser el verdugo político y que le pedía a la ciudadanía que si querían, que si queremos los ciudadanos, que se enjuicie a los presidentes desde Carlos Salinas de Gortar y hasta Enrique Peña Nieto, pues organicemos y solicitamos que se haga una consulta nacional para decidir si se les enjuicia o no. Así que esta mañana finalmente el presidente ha impulsado, ha dicho que va a la consulta prácticamente. Esta mañana explicó el presidente, hay tres formas, dijo para que se solicite la consulta. Uno tiene que ser los ciudadanos. Si no son los ciudadanos, pueden ser legisladores, con una tercera parte de legisladores, pero después las cámaras tendrían que aprobar esa solicitud. Y en el caso final, dijo el presidente del escenario final, es que él mismo solicite que se active la consulta para que se pueda ahí decidir si se enjuicia o no a los expresidentes. Así que el tema ya no pasa por algo que quiere un sector de la gente, sino evidentemente esta mañana lo que ha dicho el presidente, palabras más, palabras menos, es que está decidido a que la consulta vaya, a que la consulta se haga y que ahí, con el voto del pueblo, se decida si se inician los juicios en contra de los expresidentes de la República, desde Carlos Salinas de Gortar y hasta Enrique Peña Nieto, todos los expresidentes, y sean llamados a esto, a un juicio que ya dijo el presidente, además de moral, sí hay bases para que haya juicios de otro tipo. Ahora bien, el tema es que el presidente anuncia esta mañana que tiene que ser ya, porque se acaban los tiempos legales para poderlo solicitar. O sea que la consulta va, y muy probablemente este año. Las firmas las aportarán los ciudadanos. Si no alcanza el tiempo, eso sería lo mejor. La segunda posibilidad es que lo hagan legisladores. Y la tercera es que lo solicite el presidente. Yo voy a esperar hasta el final. Pero no descarto la posibilidad de hacerlo. Porque... Porque... Yo voy a esperar hasta el final. 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 Gracias.